Buenas chavales, Seik el Aparato, vamos con un gameplay del King of Fighters Ya está disponible el grupo Garou Y en el grupo Garou que tenemos, pues tenemos a Rock Mira, os lo voy a enseñar y así os puedo enseñar también el especial de cada uno Tenemos a Rock Howard, que es el hijo de Jesse Howard Pero a la vez es el hijo adoptivo de Terry Bogart El que no esté puesto mucho en lo que es la historia de King of Fighters O en este caso en Fatal Fury Pues solo tenéis que hay en terne Tenemos a Janet y a Gato Vale, vamos primero con Rock De colores Ostras, esta está chula, tío Y hombre, ¿Dónde estás? Creo que aquí no saldrá nada especial, supongo Con entrenamiento no creo yo que... Que se digan nada el uno al otro En arcade y esto supongo que sí Bueno, aquí nada Bueno, a ver Ahora que me acuerdo yo de llevarlo Era esto Hacia atrás Tiene los mismos movimientos Y después el especial Esto es más fácil Hostia, monta de palos Y que yo vea No le han puesto Sí, porque tiene... Vale, esta es nueva Y no le han puesto nada más Que yo encuentre Porque ahora mismo Vale, esto sería Rock Aquí selección de entrenamiento Selección de miembros No viene Por colores Si el traje negro mola Es que mi color preferido al negro Eh... Vale, a todo igual Hostia, Ramón Va a recibir por top Ramón, Ramón Te vamos a dar Por donde el mogollón Festival del humor Vale, esto es esto Esto Y esto y el especial Hostia, con el tacón Lo siento, me he pasado Otra, que chulo Quiero verlo otra vez Te quita la mitad de la barra Como mola la joya Es más bruta Con shock de lado Vale Y me queda gato El azul mola, tío No, sí Contigo mismo No, no, yo No, no No, no No, no 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 el que es chulo vale a ver este era este si que no me acuerdo de nada sé que tenía una para adelante el golpe y el especial que chulo tío y este sería gato ya es saberlo llevar yo no sé llevar esto y me sale de chorra y nada más del equipo este porque a ver si puedo elegir es que quiero a ver si entre jugadores si puedo elegir el contrincante su eh no vale si puedo elegir los contrincantes que quiero a ver si se dice si se dicen algo joder justamente me toca a Andy el primero por el sol no 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 Ready? Go! Simplemente esto es lo que quiero ver A ver si tiene introducción No tiene Joder, pues le podrías haber puesto algo Antipáticos Bueno, a lo mejor Me lo pongo A lo mejor en el modo historia Yo se lo he parado de milagro Que chulísimo el rock Me han diñado el bloqueo A ver si te puedes comer duel especial No 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 Este es el grupo Vale quince pavos No, quince no Quince y algo Dieciséis pavos, tres personajes Yo creo que esto es pasarse lo siguiente O sea Si tienes el pase de temporada Te compraste la edición especial del juego y tal Que te venía, pues mira Pues guay Era el que tenía yo Pero creo que Por un equipo O sea, tres muñecos Hablando bien Dieciséis pavos Yo creo que es pasarse tres pueblos Tres ciudades Para mi entender Eso ya depende de lo que os guste vosotros Porque tampoco A ver, rock sí Pero Jenny y gato No son personajes relevantes El siguiente equipo Que te viene a Jesse Y a Bill Y tal Pues mira Sí Pero tampoco me gastaría dieciséis pavos En tres personajes Todo es cómodo O sea, lo de siempre Que depende de cada uno Así que nada, chavalotes Un abrazote Y nos vemos en el siguiente Espero que os haya servido Hasta luego